Vamos a comenzar nuestra masterclass de dibujo EXTREME que vamos a hacer hoy día es una SURPRISE nuestra modelo EVALUNGA de GRAPHIC STUDIO una pose un poco mas compleja que la que hemos hecho otros días vamos a comenzar haciendo una sintesis déjeme corroborar que esto se esta grabando perfecto pantalla touch perfecto es una pose que tiene cierta perspectiva si se dan cuenta este pie es bastante grande llegando mas o menos hasta esa distancia tiene como 4 pies y un tercio de alto si vemos las cabezas uno, dos, tres, cuatro tiene casi 5 cabezas de alto vamos a escoger donde comenzamos vamos a comenzar 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 super nice para la playa si vamos a empezar también vamos a lanzar 3 hayIn a able sí h que nos sirva de guía. Por ahí yo creo. No es totalmente central pero la misma distancia da del codo a la rodilla y nos sirve para ubicar la cabeza al lado derecho así que vamos a atrasar una línea o pase a pegar ahí el micrófono. Aquí más o menos ubicamos la cabeza. Tiene unos hermosos hombros. Vamos a hacer una síntesis de la parte central ahí del cuerpo. Vamos. 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 un poquito menos de 5 torso, hombro, mano bravo Pechos, vamos engrossando, va tirando forma. Ahí podemos hacer una circunferencia para la pelvis. Y más o menos en 10 minutos ya tenemos la síntesis. Un poco más express o menos detallada que en las otras clases que hemos tenido. ¡Gracias! Tiene una mano que está mucho más adelante, otra que está más atrás. E insisto, no importa que esto quede idéntico, no es el objetivo. El objetivo es captar la voz y poder usarla. Vamos a continuar. Entonces seguimos encajonando los jeans del brazo. Recuerden que para la extremidad hicimos líneas. Empiezo un poco más allá. ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Hay que hacerla con líneas más rectas. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a hacer una línea central. Para captar ahí el rostro y en la nariz. Esto se separa en tres partes iguales. Uno, dos, tres. Para nariz. Para nariz, nariz, entrecejo. Y ya está listo. Por ahí está más o menos sintetizado. Ustedes procuren hacerlo con un lápiz suave. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora lo que ustedes pueden hacer con su goma moldeable es ocuparla como un uslero y pasarla por encima. del boceto y quitarle la opacidad. Y ya está listo. 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 Fíjense ahí como se ve el hueso de la tibia. Y ya está listo. Super importante si quieren después de hacer alguna modificación. Alguna modificación más biomecánica. Y ya está listo. 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 Arall Menz 돌�ol. ¡Gracias! 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 ¡Ya se salen los tendores que tienen los pies! ¡Hermosa! ¡Cuatro días nos salta uno más! Nunca hay que detallar tanto los dedos, de los pies, vamos a suavizarlos un poco, ah ya lo se muera, a ver qué sucede, vamos a fijar una gran sensación de la guía, siempre que, que podamos darle a miña, ¡bueno ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que verificar bien los ángulos que se forman. Gracias. Estoy yendo en contra de toda mi enseñanza de que no hay que perder el tiempo en estos dibujos rápidos. Es el rostro porque dibujar rostro es difícil. Pero... Puede ser una caricatura, pero espero que parezca persona. Hashtag que parezca ser humano. ¡Gracias. ¡Gracias. Ya, aunque el ojo de la izquierda no me convence mucho, pero... Pero ya... Pero ya... Algo, algo... Parece ser humano. Parece ser humano. Parece ser humano. Vamos a cerrar rápidamente... Vamos a cerrar rápidamente... morir. Ocho. ¡Gracias. Gracias por ver el video. 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 Aquí fíjese en la muñeca el ángulo diagonal que tiene. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ella parece una persona que... vamos a jugar, aprovechando que no hay nadie, recuerden conectarse siempre a estas clases para todos los suscriptores de dibujo, de dibujo EXTREME, que es la suscripción que tiene... esta clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! Vamos a ver que podemos hacer con el Flip Studio Ustedes mientras sigan dibujando Podríamos tirarle una sombrita, a ver vamos a tirarle una sombrita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces ahí en la herramienta de selección, vamos a seleccionar, valga la redundancia. ¡Ah! 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 Vamos a ir aplicarle una trama. Vamos a ir acá a materiales chinescos. Ahí en básico. Yo creo que una como esta estaría bien. Sí, está bonita. Vamos a... Ahí hay partes que podemos mejorar, yo creo que borrando, pero en la cara, en la mano, en ciertas partes quedó súper... súper bien. Eh... Este era LB65. Y si cambiamos. Ahí va. Ahí va. Esta me gustó mucho más. Ya está. Y ahora teician. Y ahora pueden repetir. Un saludo... Un saludo... Un saludo. Y ya está. Ya está. Un saludo. Un saludo. El fin, eso era lo que venia para mostrarles hoy, vamos a entretenernos ahí borrando un poquitito, para que llegue la mano orgánica. Ok. Ok. Sí. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Que interesante, estoy descubriendo esto, estamos ahí haciendo tramas con la goma, o borrando las tramas en realidad, muy muy entretenido, y el pelo, metemos el pelo, aprovechemos que estamos aquí entreteniendo, y vamos a tirar aquí Bueno, ok, LV-75 Si, ese se ve bueno ahí para el pelo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Sii... Bye... 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 Si como que por ahi va... A ver... Te huele su hermita... Bye... 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 Bye...